Rotondas que facilitan los cruces en calles y carreteras, glorietas o ruedos. Glorietas. Era una vampiresa en abierto hasta el amanecer, Salma Hayek o Jennifer López. Salma Hayek. En una cultura antropocéntrica, el centro es el hombre o Dios. El hombre. Plato tradicional, manchego, duelos y quejillos o quebrantos. Quebrantos. En el cuerpo humano es una víscera, hígado o bíceps. Hígado. Los escorpiones tienen dos apéndices terminados en forma de pinzas o agujas. Pinzas. Peter Jackson dirigió una versión de King Kong o Godzilla. King Kong. Los surrealistas tomaron como referente a Velázquez o el Bosco. El Bosco. En el Reino Unido MI6 es el nombre con el que se conoce al servicio de correos o inteligencia secreto. Inteligencia secreto. Tiene una textura esponjosa, mousse o culis. Mousse. El bloqueo es una técnica característica del fútbol americano o el tenis. Fútbol americano. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial en América o Suiza. En Suiza. El Ural es un río que pasa por Rusia o Estados Unidos. Rusia. Tiene el cerebro más desarrollado, un delfín o una merluza. Un delfín. Los nadadores hacen un miraje cuando cambian de sentido o se tiran de cabeza. Cambian de sentido. Hueso que es más grueso, pero neotibia. Tibia. País al que debemos viajar para hacer la ruta de los castillos cátaros, Croacia o Francia. La serie Canción triste de Hill Street pasaba en una comisaría o un hospital. Una comisaría. Para volar, los cepelines se llenaban de hidrógeno o butano. Hidrógeno. El parque de los glaciares está en el hemisferio norte o sur. Sur. Sus hojas pinchan, laurel o acebo. Acebo. Película de Alan Parker, el expreso de mediodía o medianoche. Medianoche. En el siglo XV se creó la orden de tu acción de cobre u oro. Oro. En América Latina llaman al teléfono móvil celular o neuronal. Celular. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande!